Música Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos al canal de Apple 5x1 Os habla Fernando del Moral y os doy la bienvenida un día más a un nuevo vídeo Y esta vez para estrenar una sección que bueno ya a muchos os sonará un poco por el contenido ¿Os acordáis antiguamente del Fernando Responde? Pues bueno, todas estas cuestiones las responderemos en una sección que estreno ahora llamada Rincón Genius No, miento, Genius Bar, perdón, Rincón Genius es del podcast Apple 5x1 Genius Bar, un espacio donde responderemos vuestras dudas, por lo tanto podéis mandarnos dudas Y donde subiremos contenido variado, un poco puede ir un día el Genius Bar sobre Juanjo Un día podéis ir sobre algo que habéis preguntado o sobre cualquier otra cosa Quizás es un poco el cajón desastre donde meteremos un poco todos esos vídeos que no tienen cabida A lo mejor en una lista de reproducción de noticias o de aplicaciones Hoy quiero responder a una de esas preguntas y respondo yo creo en nombre de todos mis compañeros Que es una pregunta que nos han contestado mucho Eh, 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 eh Tu, 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 tu Vaya hombre, es que estoy grabando Y justo, no sé si lo veréis Justo me está hablando Marciano Por aquí, ¿veis? Está hablando de Marciano Fon Y claro, me pilla siempre grabando Yo no sé cómo, es un imán Siempre me habla por WhatsApp cuando estoy grabando Así que nada, Marciano, no sé si me estarás viendo Así que te mandamos saludos Bueno, decía que ¿Por qué Apple 5x1? ¿No? Esa es una de las preguntas yo creo básicas Que tengo que responder para todos los que os incorporáis en el canal Algunos de los que estáis en el canal ahora viendo estos vídeos Ya conocíais el podcast de Apple 5x1 Pero otros muchos no Entonces, voy a hablar en nombre de Juanjo Que fue el fundador Del proyecto Apple 5x1 Apple 5x1 nació con la idea de ser únicamente un podcast Un podcast de tecnología Donde se hablará de Apple ¿Y por qué el 5x1? El 5x1 es porque Horan tenía siempre en mente La visión de poder hacer un podcast con 5 secciones Y que cada sección estuviera realizada en un minuto de duración 5 secciones de un minuto de duración Cuando se puso a grabar el primer episodio Se dio cuenta de que eso era prácticamente imposible Por tanto, cambió un poco el discurso Y lo de 5x1 pues no tuvo mucho sentido Y hizo, pues bueno, que eran 5 secciones en un solo programa Bueno A los pocos programas entró Antonio y Lechuga Luego entré yo Luego entraron dos chicas Bea y Rosa En fin Al final luego fuimos 5 y la excusa era Pues 5 personas al frente de un podcast Claro, luego entró Carolina Denia con nosotros Entonces ya no éramos 5, ya éramos 6 Ya se rompió un poco la estructura Bueno, en definitiva Al final tuvimos que dejarlo como era originariamente Un programa de 5 secciones fijas que no fallan en cada semana Y eso es un poco el comodín Pero para que sepáis un poco de dónde viene el 5x1 Eso relativo al podcast Claro, ahora con Apple 5x1 Media Blogs nos hemos extendido Ahora tenemos programa de podcast Tenemos canal de vídeo Tenemos blog Y bueno, desde aquí en este Genius Bar Que he respondido a la duda de una forma muy rápida Como habéis visto No quiero alargar tampoco el vídeo por alargarlo Pero sí que es verdad que quiero agradecer a todos los que en este fin de semana Habéis estado, pues, suscribiéndose al canal Visitando la web Escuchando el podcast En fin Todos mis compañeros Y yo por supuesto Me uno a las A las muestras de agradecimiento Hacia todos vosotros Por el apoyo constante Y por supuesto Recuerdo Quizás no lo aclare en el otro vídeo Mal por mí Pero Quiero aclarar Respecto al sorteo de la funda de iPad Podéis mandar Tantos tweets como queráis Lógicamente Cuantos más tweets enviéis Más posibilidades tendréis de ganar Y por supuesto El sorteo es a nivel mundial Es decir No hace falta que seáis de España Si queréis participar en el sorteo Dicho esto chicos Ya sabéis de dónde viene lo de 5x1 Y bueno El 5x1 viene En mi nombre En este caso Fernando 5x1 Pues porque bueno Soy un hombre de la casa de Apple 5x1 Y bueno Es un proyecto que llevamos Juanjo y yo Y esperemos que dure mucho tiempo Y Ya digo que Concretamente Apple 5x1 nació en 1 de septiembre No lleva ni un año todavía Había formado este grupo Así que el 1 de septiembre Habrá que hacer algo especial Pero bueno Tiempo al tiempo Yo me despido chicos Gracias por ver este vídeo Nos vemos Si Dios quiere Y no falla la cosa Esta tarde a las 6 Ya lo sabéis Adiós